Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. ¡Maru! Mira cómo me miran ya, porque sabes que hoy le tenemos algo espectacular. Sí, delicioso, delicioso y fácil de hacer, porque vamos a tener un aperitivo de queso crema cubierto con frutos secos. Y como el bizcocho es bilingüe hoy, o sea, yo le voy a decir el título en inglés y ella tú lo traduces. Vamos a tener un Crumble New York Crumble Cake. ¿Usted sabe lo que es? Es un cake con grumos crujientes. Exactamente. De Nueva York. Exacto, que le encantan los neoyorquinos. Y nosotros lo vamos a hacer aquí en la República Dominicana. ¡Buenísimo! ¡Nos vemos! Ya de vuelta con nuestras recetas, señores. Busquen sus lápices y su papel que vamos a dictar. Los ingredientes, Maruchi. ¿Usted sabe lo primero que vamos a hacer? Vamos con el primero, con el aperitivo. Con el aperitivo. Con el queso crema. Sí, es un queso crema con una envoltura de frutos secos. Claro, uno lo puede hacer como tú quieras, una bolita o alargado. Sí, pero da los ingredientes para que empecemos a trabajar. Ahora mismo, porque si hay algo fácil es eso, y además explota ojo. Usted sabe lo que es eso, que siempre va a quedar bien. Aquí vamos. Bueno, entonces, para nuestro aperitivo de queso crema y frutos secos, tenemos ocho onzas de queso crema, perejil fresco picadito, una cucharadita de semillas de chía, ¿verdad? Y eso es todo para el queso. Y para la cobertura, que es de frutos secos, tenemos una y media onzas de arándanos o cranberries deshidratados, tres onzas y medias de pistachos, una onza y media de nueces y un poco de miel. Entonces, eso es para nuestro aperitivo. Y para él, el cake Nueva York de grumos crujientes. Tenemos para la masa, una y media taza de harina, media taza de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal, un huevo, media taza de leche, dos cucharadas de aceite de canola y dos cucharaditas de vainilla. Y para el grumo de arribita, que es lo que va a quedar crujiente. Del grumo crujiente. Ajá. Hacemos dos y media tazas de harina, una taza de azúcar morena, una y media cucharadita de canela, dos barras de mantequilla derretida y azúcar en polvo. Tenemos, si usted tiene spray de engrasar, engrasa el molde y le pone harina para espolvorearla para que no se le pegue. En caso de que no tenga spray, le pone mantequillita suavecita. Bueno, pues ya. Entonces, eso es lo que, pero vamos a empezar a trabajar. Maruchi, ya no lo vas a necesitar. Bueno, lo vas a necesitar porque me tiene que ir diciendo ahorita, pero por favor, pon el horno, vamos a ponerlo, mira, 325, aquí un poquito, aquí lo vamos a poner y ya tenemos el horno precalentado. Y vamos a subir la parrilla, aquí lo más alto posible para que el fuego le da de otra manera. Yo voy a explicar. Bueno, ahora Maruchi, vamos a comenzar, sí, porque tengo que ir pensando lo que tengo que hacer. Vamos a comenzar con el bizcocho, hacerlo, porque va al horno y es lo primero que tenemos que hacer. Y lo que vamos a hacer en este segmento es ir poniendo todos los ingredientes que se necesitan y en el próximo simplemente vamos a armarlo todo. Pero ahora vamos a ir midiendo cada cosa lo que lleva. Son tres cosas. Porque tiene muchos pasos. ¿Cómo es que funciona? Mira, es facilísimo, es facilísimo, pero mira, yo voy a poner aquí mis tres envases, ¿tú ves? Cojo para los ingredientes secos, voy a coger uno, un envase. Entonces, tú me vas a ir diciendo... ¿Yo qué? Sí, ponte los lentes. Ah, ok. Ponte los lentes. ¿Cuánto lleva la masa? Harina primero. Vamos a ir... ¿No quieres harina? Sí. Una y media taza de harina. Ok, vamos a poner una y media taza de harina. Sí moña. No, es raza. Fíjate que eso es muy importante en un bizcocho. Mira, una, mira, pongo una. Es verdad, en los bizcochos tiene que ser exacta. Las reposterías exactas. Una y media taza, una y media taza de harina. La pusiste, ¿verdad? Sí. Ahora pongo media taza de azúcar. ¿Tú ves? Voy a poniendo en mi colador. Entonces, media taza de azúcar. Ajá. Aquí la cojo. Déjame, para que no se me bote. ¿Azúcar blanca o azúcar parra? Azúcar blanca. Azúcar blanca. Aquí tengo media taza de azúcar. Ok, ¿qué más? Ok. Una, una cucharadita de polvo de hornear. Entonces, aquí yo tengo mi cucharadita. Ajá. Tengo una cucharadita de polvo de hornear. Sin moña también. También, mira aquí, una cucharadita. Ajá. Ok. Y llevo, y también sal, yo creo que lleva, sí. Media cucharadita de sal. Media cucharadita. De sal. Media cucharadita de sal. Ok. Y si te gustó, como cae así. Así, así, ajá. Ok. Tú no te imaginas lo elegante. Aquí tengo, aquí tengo la parte seca, ¿verdad? Ajá. Y en, en este voy a ir poniendo la, la, la líquida. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Ahí tenemos que poner un huevo. Un huevo. Ajá. Pero no lleva leche, ni nada. Te la digo ahora. Ok. Primero el huevo. Aquí vamos a poner el huevito. El huevo enterito. Sí. Ahí tengo mi huevito. Ok. Media taza de leche. Media taza de leche. Aquí tengo la leche, mira. Media taza. De leche. De leche. Ajá. Perfecto. Y. Dos cucharadas de aceite de canola. Aquí tengo dos cucharadas de aceite de canola. Que le voy a decir una cosa. El aceite de canola es muy bueno, porque no tiene. Aroma. Aroma, ni tiene nada. Pero es muy caro. O sea que si usted no lo consigue, póngale aceite el mejor que pueda encontrar. Sí, hombre. Dos cucharadas. Dos cucharadas de aceite de canola. Ok. Va a ser bueno de cualquier forma. Sí, sí, sí. Dos cucharadas de aceite de canola. ¿Qué más? Y entonces dos cucharaditas de vainilla. Ya está. La vainilla le da el sabor. Dos cucharaditas. Dos cucharaditas de vainilla. Bueno. Dos cucharaditas. De vainilla. Mira, aquí tengo una. Ajá. Y aquí tengo dos cucharaditas de vainilla. Y para los grumos crujientes. Para los grumos crujientes. Que el que sabe inglés es el crumb. Ok. Ok. Dos y media taza de harina. Ok, vamos otra vez. Déjame ponerme los espejuelos ahí. Aquí tengo dos y media. Dos y media taza de harina. Déjame coger la de esta. Eh, porque, mira, aquí tengo dos. Ajá. Mira. Una. Dos. Y ahora viene la otra. Sí. Déjame echar más harina que tengo aquí. El tema de los grumos es cuando se junta la mantequilla, la harina y el azúcar, se hacen como unos grumos. Sí. Porque es así, se empegota, empegotadito. Mira. Y después eso se pone cuando lleva al horno. ¿Cuánto lleva de harina? Dos. Dos y media. Dos y media. Taza de harina. Déjame secar esto, espérate. Pues sí, entonces cuando eso se lleva al horno con la azuquita, esto se pone crujiente. Es buenísimo. Ok. Aquí tengo dos y media taza de harina. Ok. Dos y media taza de harina. ¿Esa está cernida ya o no? No, esta no está cernida. Ok, la otra sí. Aquí tengo, déjame poner eso, dos y media taza de harina. ¿Qué más lleva? Dos y media taza de harina, una taza de azúcar morena. Una taza de azúcar morena. Esa la tengo medida, la taza. Yo la medí antes. Ok. Una taza de azúcar morena. De azúcar morena. Ok, ¿qué más? Una y media cucharaditas de canela. Una y media. Cucharaditas de canela. Aquí tengo canela, que es muy rico. Una y media. Una y media. Y un pelito. Una y media cucharadita de canela. Ajá. Ok. Ahí la tengo. Y lleva las dos barras. De mantequilla derretida. De mantequilla derretida. Aquí vamos a poner el fuego. Sí. Y aquí tengo las dos barras de mantequilla que las voy a derretir. Te la voy a mandar de regalo. Una caja a tu casa. Lo que pasa es que normalmente. Y déjame decirte que sería un buen regalo. Porque la mantequilla. Normalmente cuando llega a mi casa ya la mantequilla le ha caído encima. La lata de sopa o le ha caído algo. Ya no está cuadradito. Entonces Maruchi. Dime. Aquí tenemos. Dime. Vamos. Yo, mira. La verdad. Ya está todo organizado. Exacto. Todos los ingredientes. Sí. Y entonces aquí voy a coger. Yo tengo, fíjate, tengo aquí un spray para engrasar el molde. Que fíjate, con el molde, tengo algo que decirle. Este no tiene exactamente la medida que yo quiero. Pero ya yo traje el cake hecho de mi casa. Y el molde perfecto para esto es un 9 por 12. 9 por 12 pulgadas. Porque cuando tú lo cortes, va a tener, puedo sacar 12 barras de 3 pulgadas cada una. O sea, 12 cuadrados. Salen cuadraditos. Sí, sí. Sale así. Pero entonces voy a coger un poco de harina. Se la voy a poner aquí. Usted no tiene spray, como le dije ahorita. Le pone un poco de mantequilla. Sí. Le oló en harina igual. Sí. Y hace lo mismo. Entonces, mira, Maru. Aquí tenemos ya el molde, el molde. Ya me veo. Sí, fíjate. Ya, eso está bien. Yo le hago así. Y así todo se llena de harina. Bueno. Ya tengo aquí mis manos limpias otra vez. Y podemos adelantar otra cosita. Mientras tanto. ¿Qué tú quieres hacer? Se está derritiendo aquí ya. Sí, ya se está derritiendo la mantequilla. Pero yo lo que quiero es derretir la mantequilla porque en el próximo segmento que yo voy a unir todo el bizcocho. Así que nos vamos a una pausa y volvemos. Sí, eso está bien. No, 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 no. Ok, perfecto, Hortencia. Estamos listos. Mire, tenemos todos los ingredientes listos. Aquí tenemos dos bajas de mantequilla derretidas. Aquí tenemos un huevo, dos cucharadas de vainilla y tenemos... Dos cucharadas de aceite y dos cucharaditas de vainilla. Pero fíjate que hay vainilla blanca, transparente y vainilla. Pero yo le puse esa porque es la que va, la que es oscura. Y aceite de canola tiene. Sí, dos cucharadas. Pero a mí, no sé, la oscura o la blanca. Bueno, porque a ti no te importa nada, Mayra. A veces te lo piden. Usted le pone la vainillita que usted tenga en su casa. Pero yo quiero que sea hoy esa. Pero entonces, aquí tenemos, miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos, eso es lo que es la... El crumble. El crumble, lo que vamos a hacer... El crujiente. El crujiente es el engrudo, este crujiente. Ya le he dicho hasta engrudo. Bueno, pues usted verá cómo va a salir. Porque a eso se le va a agregar la mantequilla y eso es lo que va a hacer. Sí, ok, pero eso es lo que tiene la harina, la azúcar morena, que es bueno que el azúcar... Y canela. Y canela, sí. Y canela. Entonces, aquí tenemos harina, azúcar, sal, polvo de hornear. Y el polvo de hornear. Ok, ya. Entonces, bueno, pues ya. Ahora lo que tenemos que hacer es juntarlo todo. Sí, vamos primero a cernir los... Ah, espérate, Hortensia, también cogimos el molde. Sí. Y luego se engrasó primero suavecito y después se enharinó para que no se nos pegue. De cualquier forma, Hortensia hizo la salvedad de que hay un molde que es justo la medida que es porque le sale bien la altura, es igual, es perfecta y le salen los cuadritos perfectos. De tres pulgadas, es un nueve por doce. Este va a salir un poquito diferente, pero igual de bueno. Ok, entonces mira, vamos a cernir, Maruchi, los ingredientes secos. Ajá. Fíjate. Eso es lo que tenemos aquí, harina, azúcar, polvo de hornear y sal. Y sal. Sí, fíjate que hay que, que siempre es bueno. Ah, ya sí. Sí. Para que se, los grumitos no queden. Fíjate, ok. Entonces ya tenemos aquí eso. Entonces ahora, simplemente voy a coger con un whisky, un batidor y voy a, fíjate que no voy a batir. La clase de lengua. Sí, que no voy a batir, no voy a batir un batidor, que no voy a batir como para que suba, sino simplemente voy a hacerlo para mezclar o para que se rompa la yema de huevo. Entonces. Y entonces. Ahora eso lo voy a echar en la harina. Ajá. Aquí está. Lo voy a echar en los ingredientes secos. Ajá, ese es como el bizcocho. Sí, como el bizcocho. Ajá. Y lo voy a unir, lo voy a unir hasta que se me haga una más, una, una mezcla. Una mezcla como de bizcocho, sí. Que se, que ruede, que ruede. Sí. Tú tienes un tenedor, tú me puedes conseguir. Claro, un tenedor. Un tenedor, por favor. ¿Tú quieres un tenedor? Sí, yo quiero un tenedor. ¿Y para qué tú quieres un tenedor? Bueno, porque me gusta, cosa mía. Chiquito o grande. Manía. No, debe ser un, eso, sí, está bien, no importa. Ok. Fíjate, el tenedor, al no ser tan flexible como esto, me da una, me hace, yo puedo hacer esto más fácilmente. Y hago más rápido lo que yo quiero, que es que no quede ningún grumito. Grumito. Ok. El grumito va a quedar por arriba, ¿no? Sí. Ahora vamos a coger el molde que ya tú tienes ahí, engrasado y enharinado. Engrasado y enharinado. Y aunque parezca, aunque parezca que es poco, es suficiente. Ok. Porque al final, este bizcocho no va a quedar como un bizcocho alto, sino que van a ser como unas barras. Exacto. Como si fuera unos brownies o una cosa. Parecen barras, sí, es verdad. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy poniendo esto ahí y cojo una espátula. Aguanta, Mario. Y vamos a echar nuestra mezcla en el molde. Mira, yo voy a ir haciendo eso. Yo te voy a dar otra espátula porque tú eres experta. Ven, dame la espátula. Mira, no toma otra porque yo voy a seguir usando esta. Mira, entonces voy con la espátula, cubro el fondo del molde. ¿Tú ves? Queda algo más. Uy, sí. Bueno, pues entonces vamos a echarlo ahí. ¿Para qué te quedas? Ven, vamos. Ahora soy yo la que te lo aguanto. Porque somos un equipo. Sí, porque así. Un equipo medio trabajoso. Así es que funciona. Porque no es fácil, no es fácil, ¿entendés? Pero los equipos no son fáciles, ¿eh? Sí, pero ya tenemos mucho tiempo, ya deberíamos estar bien encopladas. La niña yo tengo desde que nací. No, no. Ahí queda. Ella nació primero que yo. Y que lo eche en el horno porque ella en el molde, porque si me descuido, se lo meten en la boca con el dedo, tú ves. O sea, eso no es fácil. Hay que tenerlo dos ojos abiertos, bien abiertos con ella. Ok. Ya, Maruchi. Ya. Ya. Ya, si tú quieres. No te voy a decir la palabra. No, no me gusta. No me gusta muy cruda. Ok. La que me va a gustar va a ser esa. Sí, pues mira. Bueno, aquí tengo mi dedito que está limpiecito. Y ya terminé todo esto. Ahora, lo otro es, lo vamos a hacer con las manos. Fíjate. Aquí tengo. Mira, aquí tengo. Tú ves. Muévelo, muévelo. Tú ves. Si tú quieres, mira, tú lo pones así. Ya. O sea, ahora vamos a hacer el crujiente. Aquí es que vienen los grumitos que se van a quedar crujientes. Pero yo lo que voy a hacer primero, voy a coger esto y lo voy a como mezclar un poco. Tú ves, para que se una la canela y la azúcar y la harina. Ok. Ya. Tengo mis sabores dispersos por todas partes. Mira, aquí hay, aquí hay más canela. Dale un ching. Dale un pelín. Porque ahora tú vas. Ah, mira. Ok. Entonces ahora cojo la mantequilla, que son dos barras de mantequilla. La echo toda. Ahí. Mira. La echo toda. Y con la mano voy haciendo esto. Fíjate. Haciendo como si fuera, ahora se van a hacer los grumitos. Ahora se hacen los grumitos. Sí. Mira. Y entonces los grumitos se le ponen aquí cuando está crudo todavía. Cuando está crudo todavía. Y ya el horno lo tenemos caliente, ¿verdad? Mira. Eso queda así. Y con la mano, fíjate, vamos a coger los pegoticos de esta masa que tengo aquí. Perfecto. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a ir poniéndole. Ajá. En grumitos. En grumitos. Todo por aquí y por ahí. Si tú quieres entretener, porque tú estás como, tú pareces el pensador. O sea, observadora de la ONU. Te parece que estás en otra edad. No, déjalo, porque yo te estoy viendo muy entusiasmada. Sí. Y como que ella está de verdad, de verdad entusiasmada. Ella no me ha dejado ni hablar hoy. No, madre. Me parece. Que yo no te he dejado, ¿qué? Me parece muy bien. Bueno, pero tú sabes qué. Yo estoy la observadora. Tú sabes qué. Y que ya que tú dices que yo estoy hablando mucho, yo voy a decir algo muy importante en lo que pongo los sugieres. Mira, coge ese libro, ese libro que está ahí abajo. Y fíjate que hay, como se dice, vida. Vida impactante de un cristiano de a pie. Ese, eso tiene una historia. Aquí había un sacerdote que se llamaba el Padre Juan Luis, que fue párroco por más de 25 años en la parroquia San Judas Tadeo. Lo conocí muy bien. De verdad que fue alguien muy cercano a mi vida. Él, también sé que él tiene una familia donde casi todos sus hermanos, todos sus hermanos son sacerdotes. Todos sus hermanos son sacerdotes. Y las que son hembras eran religiosas. Pero había un hermano que fue el que se casó, el que formó una familia, que tuvo nietos. A ese, ¿qué tú crees? A ese es el que están beatificando, Mayra. Ah, para que tú veas que. Tú sabes lo bonito que para mí es. Oye, ese título le va muy bien, entonces, porque la vida es impactante de un cristiano de a pie, quiere decir que un cristiano de a pie. O sea, como usted y como yo. Que tú puedes ser santo sin tener que ser ni sacerdote ni mona. Es que yo creo, yo creo mucho en la santidad, en la cotidianidad. Con la de la vida, o sea, claro. Lo que te presenta cada día, tú muestras tu santidad. Y es tan importante. Fíjate. Como si tú fueras un sacerdote de estudio. Es que los seglares somos tan importantes. Porque somos mucho más. Y los sacerdotes y las monjas nos ayudan. Pero son menos. Y nosotros entendemos muy bien lo que es la vida de todos los días. Claro. Que podríamos ser muy buena ayuda para la evangelización. Y entonces, Hortencia, para la beatificación de José Vicente, ¿qué necesitan? Bueno, ya él, el proceso de él ya comenzó. Y ya fue aceptado. Él ahora mismo está considerado siervo de Dios. Porque ya el Vaticano. Eso es como la primera etapa. La primera etapa. Entonces, ahora, uno pide, las personas que lo van conociendo, van pidiendo la intercesión de él en el cielo para que se ocurran los milagros que tienen que haber. O sea, para su beatificación. O sea, los milagros que quizás se han hecho a través de él. De él. Que la gente dé testimonio. Exactamente. Para confirmarlo. Exactamente. Y entonces, en ese proceso es que ahora está. Por eso, me interesa tanto volverlo, darlo a conocer. Ok. Porque aunque es en España, nos toca mucho. Primero, porque él era Carmelita Seglar. Y yo soy Carmelita. ¿Como tú? Como yo. Ay, pero ay, mi madre. Qué compromiso, qué compromiso. Ay, Beata. Bueno, ojalá. Yo conozco ya en el Carmelo personas que va muy bien. Que pudieran. Que pudieran, sí. Amiguita tuya. Bueno, yo creo. Amiga tuya. Bueno, sí. Me encantaría. Yo siempre he dicho que a mí me hubiera gustado que un hijo mío hubiese sido sacerdote. Sí. Bueno, pues la cosa es, que fíjate, mira cómo tengo esto aquí. O sea, me ha ido muy bien la conversación mientras estoy poniendo los grumines. Ella se va entusiasmando, entusiasmando, entusiasmando. La cosa es que hay una página en internet donde tú puedes, un blog que se llama el blog de, mira, aquí, Maru. Pero espérate con calma, con calma. Sí, pero ve diciéndolo aquí, en la última página, en la última, en la última, en la última. Espérate, déjame verle la cara a él. Sí, pero si no, no va a poder llegar a donde yo quiero. No, claro que sí, que vamos a llegar. Sí. O sea, en el final dice, la última, por favor. Fíjate. Ahí hay una dirección donde está el blog de él. Tranquila, que vamos a llegar al blog de él. Sí. Y yo tengo ya esto listo y lo voy a poner en el horno. Déjame lavarme las manos. Tú lo puedes ir diciendo, Maru. ¿El qué? El blog. Claro. Entonces, ¿qué tú quieres que yo diga con el blog de él? Que las personas que se interesen en conocer su vida y puedan entrar ahí y conocer más de él. Ajá. Inclusive ahí pueden hasta escribir y pueden empezar a interesarse en una persona que tenga un proceso muy importante y que necesitamos, o sea, saber su ayuda. Bueno, entonces. Entonces, lo voy a poner ahora, el bizcocho, el cake, lo voy a poner en la parrilla de arriba a 325 por uno casi 20 minutos. Aquí lo voy a poner. Sí. Entonces, acabamos con esto. Ok, ya se acabó, ya se acabó el blog. Y ahora venimos, nos vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Orteica, pero ya se hicimos el dulce. Ya está ahí, está en el horno. El bizcocho extranjero está hecho. El bizcocho bilingüe está hecho. Es donde los crumbles son grumos. Ustedes vieron como ella hizo, ella lo agarró y lo puso por arribita. Con la mano. El bizcocho rodríguez punto blogspot punto com punto es. Que es España. Sí, porque él es español, pero como quiera es muy cercano a nosotros. Pero me voy a dedicar en este tiempo que estoy aquí haciendo los programas a darlo a conocer entre nosotras dos. Yo creo, Hortensia, que es muy importante. Primero porque por el padre Juan Luis dio demasiado de su vida para nuestro país. Sí. Para su parroquia, para las personas. ¿Tú te acuerdas cuando iba a... A Guandolio. A Guandolio. Eso lo hizo, él le decían al padre Massa porque era un constructor. Él no... Siempre lo que quería era hacer algo y siempre para los pobres. Sí, siempre. Yo creo que esa familia tiene algo. Porque el otro hermano que se llama José Vicente... José Francisco. Era... Él estuvo también aquí en Santo Domingo, en la... ¿Estás a dote también? En la torre, en la vega. Y déjame decirte que le decían el padre Peña porque se llamaba José Francisco. Ah, ok, ok, ok. Mira, y aquí estoy viendo una fotografía de José Vicente, pero está buen mozo. Sí, él es buen mozo, él tenía una esposa bonita, sus hijos bonitos. Mira. Y tiene una hija monja también. No te creo. Sí. Ah, no. Pero yo te voy a necesitar que... Es una... Ya, ya comienza. Yo que estoy hablando inspirada y ahora con hablarme de un perejil. Sí. Pero vamos a seguir. No, no, no. La cosa de la vida. ¿Qué va a soltar a José Vicente? Yo, yo creo, yo creo que nosotros tenemos que hacerlo de corazón. Sí. De acercarnos a su vida de corazón. Porque cuando la gente da sin recibir nada. Sin esperar nada. Sin esperar nada, perdón. Sin esperar nada. Es grande, es grande. Bueno, Maru, tú me puedes explicar un poquito de perejil. ¿Cuánto tú quieres de perejil? Un poco, para poner a tu gusto. Vamos. A tu gusto. A tu gusto. A tu gusto. Y mientras Maru pica perejil, yo voy a coger los frutos secos y le voy a dar una picadita en el procesador. Mayra me dice, y con justa razón, que no todo el mundo tiene un procesador. Entonces, lo que usted tiene que coger con un cuchillo, con paciencia, sin que ponerlo en un, picarlo con un cuchillo, picarlo con un cuchillo, pero tratando siempre de que no se te disperse, porque los frutos secos no son baratos. Y vamos a suponer, Hortensia tiene ahí pistachos, y eso es lo que dice la receta, pero si usted tiene almendras, pues almendras. Ah, bueno, eso es lo que dice esta receta. Sí. Yo voy a poner los pistachos y los voy a poner las nueces. Y eso, y eso usted puede cambiar. Mira, Hortensia, yo me acuerdo, en Puerto Plata había obviamente muchas matas de almendras, de mata de almendras. Almendras de playa. De playa. Y los cocineros allá estaban tratando de usar esa almendra de playa en las comidas. Claro. Porque tenía que ser bien. Mira, voy a... Yo me acuerdo bien de eso. Fíjate, Maru, no voy a darle de continuo, sino simplemente voy a pulsar el procesador para que lo pique. Fíjate, solamente como que los parta. A ver cómo está esto. Creo que le daría un poquito más. Si que haya alguno. Yo soy buena haciendo eso. El que tú. Ay, porque en la... A mí me dio con hacer unos quesos, unos quesos así rellenos, digo, envueltos en frutos secos. Ya, mira, Maru, yo creo que así es suficiente, fíjate. Con varios frutos secos. Si tú sabes cómo es, tú crees que así está bien, ya. No, un poquito más. Pero es que fíjate que se me ponen muy... Algunos, pues no te apures, yo te lo arreglo bien. Ok, déjame volver a poner un poquito más. Yo te lo arreglo. Déjame... Y entonces yo ponía, que es una receta muy bonita esta Hortensia. ¿Cuál? Un pan de esos redondos grandes. Uno le abre el hoyo, le pone el queso en el medio, le pone mermelada y frutos secos, lo mete en el horno, se derrite ese queso con esos frutos secos y es buenísimo. Bueno, pero tú lo que tienes que hacer es hacer uno aquí. Oh, claro. Yo puedo hacerlo porque eso a mí me dio con hacerlo los otros días. Ah, pero los otros días puede ser ahora mismo. Los otros días me dio con eso. Y entonces, volvemos a lo mismo que los frutos secos son un poquito caros, pero... Pero son saludables, son muy buenos. Exactamente. Ya, Maru, yo no lo voy a picar más, eso. Mira, mira, Maruchi. Yo creo que así queda bien. Sí, así está mejor. Así está mejor. Entonces, tengo aquí ya mi fruto seco picado. Tengo aquí perejil. Yo creo que ya eso es suficiente, Maruchi. Y ese perejil es suficiente también. ¿Y qué tú crees que hago con esto? Porque si yo lo meto en el procesador, esto se me puede como empelotar. Pero yo tú lo corto un poquito. Sí, pues tú me lo corto un poquito. Te lo corto un poquito. Y yo voy a coger ese poquito de perejil. Lo voy a poner aquí en el queso. Y también voy a coger una cucharadita de la semilla de chía. Tú ves, le voy a poner un poquito, no mucho. Déjame poner eso. Y voy a mezclarlo. Fíjate, ya se está viendo bonito. Mira, Maru. Déjame ver. Fíjate. Mira. Esto yo lo corto un poquito así, Hortensia, porque si no se pone un poco pegajoso. ¿El qué? El, 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 el arándano esta. Sí, pues pícalo con el cuchillo. Yo, ¿qué tú crees? ¿Le ponemos más perejil o no? No. Yo creo que ya está bien así. Entonces, mi próximo paso es. Déjame lavarme las manos. Esto yo te lo voy a cortar como si fueran los frutos secos. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Aquí. Entonces, mira, yo voy a coger ahora papel film, papel plástico de este. Voy, mira. Ok. Voy a coger papel. Lo voy a poner aquí. Perfecto. Voy así a lo largo. Ven acá. Y voy a poner el queso. Si uno quiere, si uno tiene ciruela o pasta, uno lo puede hacer con eso. Bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero esta es la que estamos haciendo hoy. Porque tú sabes qué pasa, que no siempre hay arándanos, ¿eh? No. Arándanos secos. Da trabajo. Y entonces, si usted lo quiere hacer y no lo quiere hacer con eso, que es un poquito caro también. Sí. Lo puede hacer con pasas, con ciruela. Yo voy a cortar. Sí, usted se la busca. Lo importante es que ya tiene la idea. Ya sabe que este sabe bien, que está perfecto. Y tú sabes qué, lo que lo hace rico es la mezcla de los frutos secos con la miel que le vamos a poner por arriba. Mira, aquí voy a cortar mi pedazo. Entonces, le voy a envolver. Déjame ver. Así de este tamaño. Mira, mira para acá. Y voy a hacer esto, mira. Fíjate. Le voy hasta lograr mis rollitos como yo quiero. Y nada más tiene perejil. Tiene, mira, tiene perejil y la semilla de chía. Lo grande que me estoy comiendo es lo que ya piqué. Voy a seguir así, así, así. Mira. Hasta que se envuelve todo. Ok. Yo creo que no importa que quede así más pequeñito. Puede ser más larguito. Mira, Maru. No, sí, claro. Y una bolita lo puede hacer si usted quiere. Puede también hacer bolitas chiquitas y le puede poner, tú sabes qué, un palito de, después que lo pase por el fruto seco, le puede poner un palito de romero arriba, como si fuera el palillito. Ajá, ok. Y queda muy bonito. Entonces, te lo voy a poner aquí en el plato. Ajá, déjame llevarlo para. Para la nevera. Voy a llevarlo. Bueno, yo lo llevo, yo se lo entrego en lo que tú picas ahí. En lo que yo pico aquí. Sí. Yo creo que aquí está suficiente también. Ok. Mira, yo creo que aquí está suficiente. Sí, eso está bien. Déjame ver. Entonces, eso lo vamos a hacer. Déjame ver si saben bien. Sí, pero yo creo que tú te estás aprovechando. Yo creo que tú te estás aprovechando. Entonces, aquí tenemos los frutos secos para después pasarlo por el queso por ahí. Puedo mirar un poco cómo está el cake. Uf, esto está quedando muy bien. Rico. Sí, mira, y huele. Ay, 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 ay. Huele de verdad. Tú sabes que eso está divino. Entonces, ya nosotros tenemos esto. Bueno, entonces aquí. Y ya tú tienes los arándanos picados. Déjame ver allí. Allí la, la. A ver cómo está eso. Eso después ahora lo vamos a mezclar todo. Déjame supervisarlo a ver. Sí. Y nos vamos a una pausa. En lo que ella se lo termina de comer, me lo va a completar. Pero volvemos ahora. Vamos a ver si al final queda queso. Queda fruta. Qué. Y ya sí estamos terminando. Ya estamos terminando. Estamos terminando el día de hoy porque mira, mira lo que hicimos. Los frutos secos. Ya están picaditos. Ya están picaditos. Y tú picaste los arándanos. Y yo piqué los arándanos. El queso está en la nevera. Con. Con perejil. Perejil y chía. Y chía. Semita de chía. Sí. Y el bizcocho. No, nada. El bizcocho está en el horno que se está haciendo como nosotros le indicamos que se debía hacer paso por paso. Pero yo tenía ya en mi casa el bizcocho. Lo volví a hacer para evitarme el tiempo del horneado para aquí, para el programa. Y mira, Mar. Mira qué lindo. Mira qué bonito que era. Fíjate el tipo de molde. Eso fue lo que tú explicaste ahorita. Ese tiene 9 por 12 pulgadas. Entonces, si hubiera usado el bizcocho que está en el horno, hubiera estado caliente y no le hubiera podido poner la azúcar en polvo. Ahora le vamos a poner una azuquita en polvo. El azúcar glas ese. Es azúcar de. ¿Glas? Sí. La de. La de. Oh, azúcar de confeccionada. Pulverizada. Sí. Se puede acoger. ¿Hace mucho? Sí, sí, sí. Oh, tiene cantidad. No, así generosamente. Ok, generosamente. Y ahí se queda, eso no vuelve al horno ni nada. No, ya, simplemente eso. Y fíjate, cuando tú lo sirvas, queda muy bien si tú lo sirves con una fruta, con fresas o le puedes poner una, o comételo con un heladito. Ay, con helado. Sí, mira. Y chocolate caliente. Y ahora vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. Pues déjame poner. Fíjate, hay unos cortadores, que son como si fuera una hoja de acero, que lo corta perfecto. Y unos rollitos que... Pero yo voy a tratar, como tres pulgadas sería como ahí, mira. Fíjate. La cosa es que me quede derecho. ¿Cuánto tú vas a sacar de cada uno? Yo quiero sacar como, como doce. Ah, ok. ¿Tú quieres que te traiga? Vamos a traer el... El platón. Vamos a ponerte un platón bien bonito aquí. Mira. Voy a cortar. Mira qué lindo. Seis. Ay, pero son muy grandes. Aquí va a haber la repartición de los panes. Sí, pero los podemos hacer más pequeños si queremos. Mira, yo puedo casi hacer más cantidad, mira. Uy, sí. Ahí salieron, ahí salieron dieciséis, ¿no? Bueno, qué bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, quince. Entonces, voy a coger... Quince ahí. Sí, voy a coger esta espátula. Esta espátula. Vamos a secarla para que no se vaya a pegar. Ajá. Y vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Bien. Fíjate. Bien, porque tenían... Mira. Tenían el... Míralo ahí. Aquí hay uno. Guau, pero... Guau, qué lindos salieron. Sí. Oye, le podemos poner un poquito de arándano por arriba. Sí, podemos ponerle por arriba un poquito de arándano. Si tú quieres ayudar. Y usted se fija que no son muy altos. No, son como si fueran barras. Déjame ver esto que pasó aquí, déjame ver. Ve a ver, prueba. No. Pero muy rico. Sí. Sí. Ve acá. No tiene manzana, pero sabe manzana. Bueno, pues qué bueno. Ay, pero uno le puede poner manzana. Tú le puedes poner fruta fresca. Mamá, qué rico. Sí. Mira más. Ayuda a acomodarlo, ven. Le pongo. ¿Qué? Arándano. Sí, pero vamos primero a acomodarlo. Ajá. Si sobra, no importa. Pero podemos poner encima también, ¿verdad? Ajá, le puedo. Claro. Mira aquí. Por ejemplo, aquí podemos poner. Ajá. En el medio. Aquí hay otro. Ajá. Aquí podemos poner otro. Mira, ahí. Ajá. Y ahí tenemos tres, cuatro, tres pedazos más. Mira uno ahí. ¿Dónde? Aquí. Aquí y ahí. Mira. Y mira, aquí tenemos esos bizcochos. Yo estoy loca por probarlo. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Huele bien. Le voy a poner otra cosita de esta. ¿La quiere tirar? Sí. Eso le ayuda con el color. Oh, pero está en... Pero ven acá. Mira qué bonito. Maru. Voy aquí. Entonces, ya tenemos eso. Yo lo que quisiera ahora es el quesito. Mira, déjame buscarlo. En el quesito, tenemos que buscarlo en la nevera. Sí, pero ahí tú te ocupas de limpiar ese pedacito de... Claro, porque ahí hice mi mesa. En lo que... Sí. Entonces, yo voy a buscar el queso. Yo voy a buscar el queso a la nevera. Ya. ¡Crac, crac! Voy a mezclar. Está haciendo una cocina hoy muy, muy, muy eficiente y muy rápido. Yo tengo aquí los frutos secos. No me buscan. Los voy a mezclar. Mira, Maru. Uh-huh. Tú no quisiste seguir, pero mira, subí, ven. Mira. Aquí están los frutos secos. Yo no quise seguir, ¿qué? Es picando arándanos. Pero era, tenemos más ahora. Ah, ¿tú quieres más? No, está bien así. Entonces, saco mi rollito y se lo paso. Déjame poner. ¡Guau! Mira qué bien, mira qué bien está esto. Mira, mira, Maru. Déjame poner esto. Más, ¿verdad? ¿El qué? De los frutos secos. Sí, en los laditos. Acuérdate de los laditos, que después se olvidan. Tú eres la experta, dijiste. Sí. Por eso te estoy diciendo que pongas los laditos, que después se olvidan. ¿Y dónde está el platito para esto? Ahora mismo, ¿sabes qué? Lo podemos poner, lo podemos poner en una... Mira, qué bonito están esos cuadros, Dios mío. Mira, Hortensia, podemos ponerlo aquí en un... En una madera. Yo lo voy a alargar un poquito, mira. ¿Tú quieres una...? Para que rinda. Ah, no, yo te voy a poner un algo más chiquito. ¿Cuál? Mira, ahí aquí. Ah, perfecto. Mira, perfecto ahí. Mira, Maru. Míralo. Y le ponemos un poquito de esto alrededor, ¿o no? Claro, arribita. Así, así. ¿Ven, ayuda? Apriétalo. Y en los laditos, que no se nos olviden. Qué rico, qué rico. Ay, pero eso sí está rico. Guau. Mira, voy a ponerle un poquito. Déjame ver qué más. Pongo una florecita, ¿qué es la que pongas? ¿Y un perejilito, quizás? Ah, y la florecita. Florecita. Yo creo que así está bien, mira. Mmm, qué rico. Florecita. Mira. Ahí el pancito. Ah, mira, pancito aquí. A ponerle un pancito. Míralo aquí. Ay, qué rico. Mira, yo te dije ya. Pónselo cerca. Mira. Lo podemos poner aquí. Aquí. Entonces. Así. Déjame ver. Y un cuchillito para cortar un poquito, como unas rueditas. No tenemos que ver a qué sabe. Tenemos que saber a qué sabe. Tiene que buscar el cuchillito. Porque yo soy la probadora oficial. Y no te veo movimiento de probar. Bueno, pues mira. Yo voy a coger y te voy a cortar. Ay, la miel. ¿Le pusiste miel? Ah, yo te necesito a ti. Sí. Mira. Le voy a poner un poquito de miel. Ajá. Eso está perfecto. Guau. ¿Y la ponemos ahí cerca? Ah, ponla ahí mismo. Sí. Y te voy a dar un poquito para que lo pruebes. Déjame ver a qué sabe eso. Uy, 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 uy. Yo voy a saber a qué sabe. Espérate. Ay, ay, pero qué tontería. Eso se llama, eso se llama que se cayó, la mercancía se cayó en el camino. Déjame ver. Míralo ahí. Prueba, prueba. Yo voy a tapar. Y se unten allá, que ya yo veo que hay movimiento allá afuera. Entonces, lo único que nos queda aquí a nosotros es buscar las oraciones para dar gracias a Dios por este momento que hemos tenido. Y pedirle a nuestro agente que siga, que vaya al blog de Víctor Rodríguez Martínez, de Víctor Rodríguez. Vaya al blog de Víctor Rodríguez y conozca de su vida para que se enriquezca y también ayude a su beatificación. José Vicente Rodríguez. Sí, así que, Maru, ¿y dónde están las oraciones? Ahora mismo. Pero es importante, señores, de verdad. Porque de corazón, de corazón. Mira, él era una persona sobre, ¿cómo se hizo santo? Se hizo, ¿por qué se está mereciendo? O sea, eso que estamos haciendo, se está haciendo. José Vicente. Fue un hombre, un hombre que él, él era un hombre que tenía una muy buena posición y lo perdió todo. Hortencia, y háblame de él, háblame de él. Sí, eso es lo que te iba a decir. Era una persona que él trabajaba, tenía un negocio y le iba muy bien. Y hubo algo que pasó y lo perdió todo. Y en vez de él deprimirse o de derrotarse, él pensó que eso era lo que le había ayudado a él, a ganarse el cielo. Entonces se volvió un hombre de oración profunda. Profunda, creció como ser humano, como de todo. Pero no solamente para él, también para los demás, para sus hijos, para su familia, para sus compañeros de trabajo. ¿Y tú has tenido testimonio de alguna? Bueno, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, algo que te voy a contar, algo que te voy a contar. Un compañero, él llegó a trabajar en una fábrica de refresco en España, cuando ya, cuando no estaba bien de situación. Y un amigo de él se le quemó la casa, por ejemplo, y lo perdió todo. Y él le dio la de él. Y se fue a la que él tenía en el campo para vivir con su familia. Y a ese señor que lo perdió todo, le dio la mejor. No le dio la segunda casa, sino le dio la primera. Eso no lo hace todo el mundo. No. Bueno. Pero mira, espérate, que yo había hablado, que ahorita mencioné José Vicente, dije, ¿de dónde salió el nombre? José Vicente Rodríguez fue el que recopiló lo del libro de él. Sí, 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 ese es su hermano. Ajá. Bueno, pues mira, más lindo todavía. Entonces, nada, simplemente nos queda agradecer haber hecho este programa. Sabemos que Alex está un poquito malito, vamos a pedir también por su salud. Y agradecer a Paola que ha cubierto divinamente, o sea. A Paola y al resto de la humanidad que ha trabajado con nosotros. Y al equipo de aquí de Televida que se han portado excelentemente bien. Así que simplemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si un hombre es intachable y se comporta recta y honorablemente, da su pan al hambriento y viste al desnudo. Es increíble lo que acabamos de decir. Para que sepa. No presta interés ni con usura. Para que lo sepa. Señor, queremos un mundo nuevo donde todos los hombres puedan comer y vestirse con dignidad. Danos fuerza para no derrotarnos en nuestro empeño. Bendícenos, Señor. Amén. Y solamente nos queda decirle, a buen tiempo. Música ¡Gracias! ¡Gracias!